Bueno familia, seguimos con noticias, noticias de último minuto a estas horas del día. Vamos directamente al punto. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de esa canción que decía, esas son puras mentiras? ¿Sí? Eso mismo pasa con los cuentos y las historias del dictamira flores. Y obviamente yo les digo algo, ¿no? Cualquier persona que llegue, y escúchenme bien, que llegue al país, como lo fueron este grupo de personas que han llegado a diferentes partes de la serie del Caribe, en este gran estadio que hizo el régimen del dictamira, que ojo, el detalle no es que lo haya hecho, o que haya podido usar uno que ya estaba ahí, solo mejorarlo, el detalle no es la diversión que se da en entorno a esto, a pesar de que la diversión se usa para distraer de las situaciones que realmente suceden en Venezuela, y no me van a contar que esto no es así, porque esto no es nuevo. Usar la diversión para distraer de la verdadera situación del estado del país. Llegan de diferentes partes, mexicanos, de diferentes partes, salen en las redes, salen en el jacuzzi, diciendo que no se imaginaban ver a Venezuela de esta manera, que de verdad lo que habían escuchado en sus televisoras no era así, que están sorprendidos, que no, que eso era una maravilla, era una maravilla tanto así que hace unos días la luz se fue en pleno partido, pero no estaban escanos ahí, no habían llegado, habían otro grupo de personas. Entonces, aquí yo les digo, les explico, entonces, ¿por qué salen diciendo esto estos señores? Y yo les voy a decir, aquí hay dos opciones, vamos a hablar claro, ¿sí? Invitados por el régimen del dicta, pagados por el régimen del dicta, dos, y tú que todo lo sabes, tú que todo lo comentas, me lo dejas en tus comentarios, ¿cuál de las dos crees que hayan llegado normalmente de visita, pero así como en Cuba, le mostraron solamente la parte bonita, la parte en la cual le mostraron las Mercedes, ¿sí? Para resumir la historia, le mostraron el estadio, y le mostraron solo ciertos puntos, que los manejan los enchufados y los testas del dicta Miraflores. Y como vienen, con dólares, obviamente, se alojan en lugares donde son manejados por el régimen, por los testas, por los enchufados, por los únicos que el dicta les paga bien, para mantener una apariencia. Ahora, mientras ellos salían diciendo esto, y hay que dejarlo bien clarito, el país sumado en salidas, en marchas, en todo el país, docentes y empleados públicos ganando entre 6 y 4 dólares al mes. La profesora Elsa Castilla exigiendo sus derechos. Los profesores en las calles, cansados, lloraban, lloran, al ver la realidad, al ver el país como está. Que por cierto, hay un mensaje que envió el día de ayer la profesora Elsa Castillo, así que muy atentos para mi siguiente video. Mientras sale un alcalde por allá y dice que no, que dejen que la gente se divierta, claro, que la gente se divierta no es el problema ni el inconveniente, más bien la diversión, yo la apoyo. Imagen estos tiempos. El detalle está en que sí tuvieron para hacer eso, sí tienen, para ellos darse los lujos, sí tienen, pero no tienen porque existe el famoso cuento de ellos de la sanción para mejorar las condiciones de un país. Sí, los mexicanos vieron lo bonito y llegaron en ese momento unas ONGs y que eso es lo interesante por eso es que Dios y escuchenme bien, por eso es que Dios no quiere y creó esa ley que fue aprobada en primera línea para controlarlas porque llegaron ONGs diciendo así, ya va, está bien, por su parte están diciendo esto, pero la realidad de Venezuela es otra, mostrando las necesidades en todo un país, no porque un 0,01% y es así, de un país entero y de extranjeros estén viendo la serie del Caribe y estén yendo a este a este juego en este en este lugar no significa que las cosas están bien, realmente solo nos demuestra que las cosas están mal porque estamos hablando de un pequeño sector, de un 0,01% la verdad es que sale de él diciendo que entregaron y arreglaron miles y trescientos hospitales dice la información mientras que no hemos visto en ningún hospital dice la ONG esta ONG que se encarga de investigar todo esto que es por eso que repito Dios Dino quiere de descubrir de encarar la realidad del país por eso como empecé como dice esa famosa canción esas son puras mentiras del dicta de Miraflores obviamente ¿dónde está ese famoso arreglo? ¿o dónde está lo que hicieron? esa es la cuestión esa es la pregunta ah pero si tienen para traer personas que digan no que las cosas están bien que todo mejoró mientras el país está como está pero eso es noticia eso es información y eso te lo quería compartir a estas horas del día gracias por llegar a este punto compartir multiplicar y extender me ayudas con un me gusta me ayudas activando la campanita estando pendiente de todas las notificaciones que te enviamos todo el día con nuevas noticias en cada momento dice la el comentario de hoy la frase motivadora el mensaje que yo te envío no te compares con otra persona compite sí pero contra tu propio potencial esto esto lo hemos visto muchas veces incluso tendríamos recuerdos de cuando éramos más pequeños de no mira que fulanín que tal persona es es mejor y tienes que ser mejor que esa persona no ya va aprendamos a hacer las cosas la mejor competencia y la competencia más sana es cuando la haces contigo mismo contigo misma en tus propias reglas con tu propio entorno tú contigo sí tú contigo mostrando si hoy en el ejemplo simple de entrenar en un gimnasio hoy hice 15 repeticiones la otra semana haré 18 repeticiones la que sigue haré 20 repeticiones así es en la vida compites contigo mismo contigo misma hoy doy la milla extra mañana doy dos millas extras pasado más y vas con tu propio potencial mejorándolo y aumentándolo ese es mi mensaje gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima un abrazo un abrazo y un abrazo